Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y su apoyo. En esta oportunidad vamos a estar viendo un tema sobre los hábitos de un buen trabajador. Nos preguntaremos, ¿qué son los hábitos? Vamos a hacer una pequeña reseña. Los hábitos de trabajo, hábitos laborales o costumbres laborales se entiende como los hábitos de una persona que le facilitan aprender y trabajar con eficiencia. En otra definición, son los elementos conductuales, morales y prácticos con los que los empleados contribuyen a los estándares de rendimiento en el trabajo de una empresa. No necesariamente necesitamos tener buenos hábitos en el trabajo, ¿verdad? Por ende, los hábitos también debemos tenerlos o practicarlos en la casa. Seguidamente vamos a ver los principales hábitos de un buen trabajador. Ahí tenemos el primero. Llega temprano al trabajo. Si bien el tránsito en las ciudades es complicado, siempre puedes tratar de hacer lo posible por llegar a tiempo, levantándote más temprano o incluso preparando tu cena, la comida o el almuerzo una noche antes. Esto con el fin de evitar problemas con tus superiores. 3. Respeta a todos, sin importar el puesto que ocupes en una empresa. Donde sea que trabajes, cada empleado es importante para la empresa o entidad donde trabajes, ya que posees valor como trabajador y como persona. Aunque tengas un problema laboral con algún compañero de trabajo, siempre debes buscar hablarlo de una manera respetuosa y amable para tratar de resolver. Es tolerante. Trabajar en un mismo departamento o empresa no significa que todos piensen y actúen de la misma manera. Por ello es importante que seas tolerante con la manera de trabajar y de ser de cada persona en la empresa. Aunque esto llegue a afectar el trabajo de los demás, es importante que hables con esa persona y con su jefe directo. Es proactivo. Una persona es proactiva. Al trabajar debes tener iniciativa y no esperar a que otros te digan lo que debes hacer. Ser proactivo es algo muy valorado actualmente, ya que permite tomar responsabilidades propias sobre la conducta laboral y anticiparse a los problemas y a lo que pueden necesitar los demás. Aprende a pedir ayuda. Si tienes dudas acerca de tu trabajo, no temas expresarlo. Saber externar tus preocupaciones de una manera racional es un buen comienzo para mejorar. Es limpio. Una persona no necesariamente tiene que ser limpio en la casa. Tiene que mostrarlo en todo lugar donde se encuentre. Y lo más importante en el trabajo, ver, identificar el área donde estás trabajando y siempre mantenerlo limpio. Es ordenado. Una persona con un buen hábito prioriza las cosas y empieza por las cosas más prioritarias y necesarias dentro de la empresa de tal manera que se vayan resolviendo las dificultades y los problemas ordenadamente. Trabaja aplicando siempre la seguridad. Como empleado de una empresa o de una entidad, debes acatar las normas y políticas de la empresa para poder practicarlo. O lo debes practicar identificando los peligros y los riesgos, no exponiéndote a estos y en lo posible de evitar accidentes de la mejor manera. Bueno, amiguitos youtubers, espero que les haya gustado o de alguna manera les haya servido para familiarizarse con estos temas que son fundamentales no solamente practicarlo, como digo, en el trabajo, sino también un hábito de mantener en la casa. Bueno, un gusto saludarlos. Espero verlos en el próximo video.